Con todo nuestro cariño, os presentamos un pequeño resumen de nuestra temporada 2019. Se termina una temporada intensa, repleta de momentos especiales e inolvidables. Una temporada en la que, como cada año, vosotros habéis sido nuestra prioridad. Hemos tenido un equipo de trabajo espectacular y una temporada repleta de novedades, renovación e innovación. Hemos tenido entregas que no han sido fáciles y nos hemos vuelto a recorrer el país. Hemos hecho montajes que parecían imposibles y hemos llegado a destinos maravillosos. Hemos vivido muchas aventuras y hemos entregado siempre a tiempo y con antelación. Y como siempre, nuestra mayor recompensa ha sido la sonrisa e ilusión con la que nos habéis recibido todos. Hemos conocido a personas maravillosas y os agradecemos a todos enormemente vuestra confianza. Esta temporada ha sido de unión y de trabajo en equipo. ¡Feliz cumpleaños de la Urugasa! Celebramos 42 años de compromisos. De trabajo duro y esfuerzo. Y de un equipo preparado y ejemplar. Y todo esto no hubiera sido posible sin vosotros. Gracias y mil gracias por todos estos momentos. Gracias. 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 Gracias.